Con respecto a la carta, a la decisión del gobernador del estado Lara, como se llama Falcón, uno se confunde, de renunciar al PSU, bueno, nosotros creemos que él, como todo ciudadano, en principio, tiene derecho a decidir dónde milita. Si está en una organización política, puede decidir irse a otra. Es una posibilidad que cualquiera tiene. Pero es un hecho voluntario, absolutamente, la militancia. Pero además de eso, independientemente de cualquier valoración que no la estamos haciendo acerca del ciudadano Henry Falcón, del gobernador del estado Lara, el hecho de que alguien pase del PSU al PPT o del PSU al PSB o del PSB al PSU, como sucedió en el caso de algunos ex camaradas nuestros, militantes, ex militantes, siguen siendo camaradas en la lucha revolucionaria, eso no los hace traidores. No lo hace traidores. El hecho de que Henry Falcón migre, ¿cómo decíamos nosotros? Migre, migre del PSU al PPT, o si se quedara independiente incluso, eso no lo hace traidor si no abandona el campo de la revolución bolivariana. Y el PPT es un partido del proceso como lo es el PSB, con otros elementos, por supuesto, en su contenido, pero forma parte de los partidos de la alianza. El gobernador anunció que se retira del PSU y va a solicitar su inscripción en el PPT. Ellos verán si se la dan o no. Pero en todo caso, entendemos por la carta que leímos, y más o menos evaluamos allí, no hay allí ningún elemento de ruptura con el proceso, en esa declaración y en su decisión de retirarse del PSU. Nosotros, cuando surge el PSU y un grupo de camaradas nuestros, incluso algunos miembros del Comité Central decidieron salir del PSB e incorporarse al PSU, nosotros nos los tildamos de traidores. Hubo una polémica interna, hubo diferencias que generó el hecho de la forma como algunos lo hicieron, pero en ningún modo nosotros les asignamos el calificativo de traidores, de contrarrevolucionarios, no lo somos. En todo caso, hay un elemento que nos parece que sí es muy importante que pudiera desprenderse de ese hecho, de esa decisión, en base a los argumentos que plantea el gobernador, es que se pone nuevamente de bulto la necesidad de escenarios de unidad, en escenarios de debate colectivo, de los diversos factores, instancias, etcétera, que integramos este proceso revolucionario que lo adelantamos. Es necesario que exista escenario de discusión, de elaboración de política, de evaluación de ellas, de planificación colectiva, unitaria, donde participen los distintos actores del proceso, porque si no existen esos escenarios, se pueden seguir produciendo situaciones de dificultad, situaciones donde la falta de comunicación, de debate, puede provocar situaciones indeseables.